¡Soy el paño Juan Pablo! Si el paño Juan Pablo es él A toda la buena gente Para quitarle la fe Es más espacial la frase Sí, ya, correcto Tu amor encontrará Soy el payo Juan Manuel, vengo a cantarle canciones Soy el payo Juan Manuel, a toda la buena gente Para quitarle la pena y alegrar sus corazones